¡Gracias! 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 Haga la gran tumbando caña, haga la gran tumbando caña Hago solo de mi país, hermano, hago solo de mi país, hermano Sí, 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 tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Yo no tomo caña ni la tumba el río, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tomo caña ni la tumba el río, la tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, tumbando caña, 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 sí, tumbando caña